Música ¿Dónde va? Camarra, sube, siente ahí para la camarra, 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 le doy otra nomás. Siguido, por favor, sencillo. Sensei. Llanto. Esta moneda, maestro, no tiene otra monedita. A ver, cámbiala por falta, así, media opaca. Sensei. Sensei. Ya, le voy a dar esta a la señorita porque está mala veo también, pero bueno. China. Falta el chinón. Falta la chinela. ¿A dónde va, maestro? Ahí va. ¿A dónde va? ¿Trabajan ahí? ¿A dónde? Camarra, dice. Lleva, 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 camarra. Vamos, Pepián. No te doy otra nomás. Posa hermosa. Apague, señorita, su celular, por favor. Se está transfiriendo con la antena. Gracias. Agáchate que estamos pasando por Radio Patrullas. Noticia de último minuto. Gracias, gracias, chicos. Las fotos oficiales de los dinámicos... Entra a la derecha, acá hay policía. ...8 sujetos que con intenciones malévolas duermen a sus pasajeros con el famoso burundante. Un gas que inhabilita por un largo tiempo a las víctimas, que permite a los criminales perpetrar su maldito plan. Ahí está el policía, ten cuidado. Podemos identificar a estos ocho delincuentes. Don Ramón, quien es el cobrador de la combi. Y quien bloquea la puerta para evitar el escape de los intentos. Meteoro, el chofer que solo para una vez a recoger a los pasajeros y luego emprende su huida hasta lograr el plan. Las peperas, dos mujeres muy malas que se encargan de rociar la letal próxima a la víctima. Payasín, encargado de hacer reír al pasajero mientras se duerme. ¡Munra! En caso no le haya defecto el somnífero a la persona, él los asusta hasta dormirlos. ¡Bismutol! Él no hace nada, solo está de relleno. Se les pide estar muy alertas y con los ojos bien abiertos, así que si se cruzan con esto... A ver, señores, ¿cómo van? Hay policía, ten cuidado, ten cuidado. Para, para, para. Para, para. No puedo. ¿Ah? ¿Qué pasó? ¡Aguanta! ¿Por qué haces eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué te he hecho? ¿Oye? ¿Pero por qué te vas? ¿Yo qué te he hecho? ¿Yo qué te he hecho, hermano? Señor, oye, ¿me quiere robar? ¿Qué me quiere hacer? Con él, con él. Señor, ¿por qué se... está rompiendo, señor? Está rompiendo. Señor. No te doy otra nomás. ¿Ya está durmiendo? Cuéntale el chiste. Ya está, ya. Ya. Ya, ya, ya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Señor, no quiere pagar. Señor, no quiere pagar. Vengo ahí. No quiere pagar, señores. No quiere pagar, jefe. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Señor, tiene que pagar pesos sencillos, señor. ¿Usted por qué no paga? ¿Y por qué se ha aventado, señor? ¿Pero por qué se ha aventado? No paga yo, no. ¿Y por qué se ha aventado, señor? ¿Qué ha pasado? ¡Choche! Mira, mira. ¡Choche, ven! ¡Ven, mira! ¡Oye! ¡Brother, ven, ven! ¡Es una camarera! ¡Chochera, ven! Ya, vamos al otro, vamos al otro, vamos al otro. Vamos al otro, vamos al otro, vamos al otro. El otro. Acá es el otro, el otro, el otro. No te partés, mi brother. ¿Sabes quiénes son también el toy o no? Mira, mira. Mira, mira. Ya todo lo reconoce, me da una camarera. Gracias, jefe, gracias. No te asustes, mi hermano. ¡No te asustes, mi hermano! ¡No te asustes! 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 ¿A dónde vas? ¿1,50? ¿1,50? ¿Qué tales peruano? ¿Venezolano? ¿Así como Cristo multiplicó los p*********? ¿50? ¿50? Ten cuidado que esté el policía delante, ¿ah? Cierran la puerta, pero no abran la puerta ahorita. Lleven, lleven. Obtuvimos las fotos oficiales de los dinámicos de la combi. Ocho sujetos que con intenciones malévolas duermen a sus pasajeros con el famoso burundanga, un gas que inhabilita por un largo tiempo a las víctimas. Tengo miedo, tengo miedo, señor. En las fotos podemos identificar a estos ocho... ¡Lleva, lleva! Cierra la puerta que ahí está el policía, te estoy diciendo. Don Ramón, quien es el cobrador de la combi y quien te bloquea la puerta para evitar el encambe de los incautos. Meteoro, el chofer que solo para una vez a recoger a los pasajeros y luego emprende su huida hasta lograr el plan. Las Peperas, dos mujeres muy malas que se encargan de rociar la letal pócima a la víctima. Payasín, encargado de hacer reír al pasajero mientras se duerme. Munra, en caso no le ha defecto el somnífero a la persona, él los asusta hasta dormirlo. Bismutol, él no hace nada, solo está de relleno. Tenga cuidado, ya lo tenemos. Vamos, Munra, estete listo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pruyendo el extremo en el sur! ¡No va a su registro! ¡Menos de 9 grados! ¡Ya! ¡Paga! ¡Vamos, apagón! ¡Vamos! ¡Lleva, lleva! ¡Y ahí una vez, ¡y una vez! ¿Qué ha pasado, señorita? ¿Por qué quiere bajar? ¿No hay problema? Hay una vez, ahí está. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué haces eso? Ah, es alcohol. ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Sí, vamos! ¡Vamos, vamos! Ahí está la policía, ten cuidado. ¡No es amor! ¡Ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado! ¡Ciegan la puerta, ciegan la puerta! ¡Ten cuidado, tranquilo! ¿Qué ha pasado, señores? ¿Qué ha pasado? ¡Lleva tranquilo! ¡Pague ese pasaje, señor! ¡No te voy otro, nomás pague ese pasaje! ¡Cállate la señorita dormido! ¡Despiértenla, por favor! ¡Acá lo tengo, acá lo tengo! ¡Vamos, vamos! ¡Siéntate, siéntate! ¡Vale, es acá! ¡Ya, vamos, vamos! ¡Cállate! ¡Vamos, amigo, cachorro! ¡Vamos, vamos! ¡Ya, Juan, policía! ¡Vamos, vamos! ¡Siéntate ahí! ¡Siéntate ahí! ¡Siéntate ahí! ¡Ya, vamos! No pasa nada. ¡Tranquilo, tranquilo! ¡No ha pasado nada! ¡Ahí está la policía! ¡No vaya a gritar nadie! ¡Porque está la policía ahí! ¡Hay que tener cuidado! ¡Figilo! ¡Dame el teléfono! ¡Dame el teléfono! ¡Dame el teléfono! ¡Dame el teléfono! ¡Ahí está! ¡Aquí llamas! ¡Por favor, de una vez ya! ¡Bueno! ¡Policía! 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 ¡Cállate la boca! ¡Deja miedo de ruta! ¿Y qué cosa, señora? ¡Ya dejen caídse ahí, tranquilo usted! ¡Duérmala la vieja! ¡Duérmala! ¡Duérmela! 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 ¿Dónde está eso? ¡Policía! 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 ¡Déjalo! 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 ¡Dónde está! ¡Policía! a la puerta ayuda la ayuda la ayuda Señor, 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 escúchame. Escúchame, dale un celular, dale. ¿Qué ha pasado? Cuéntele, por favor, yo te dije que le cuente. Y señor, es que el señor no ha pagado su pasaje, el señor. Pague, pues, señor, su pasaje. Pero cuéntele, le está preguntando qué ha pasado. ¿Ha pagado su señorita? Pague, señor. Bueno, a ver, mira, nosotros somos Damián y el Toyo, y este es una cámara escondida, este es un experimento, no te asustes. Mira, a ver. Así que un aplauso para él, por favor. ¿Te asustaste o no? Sí, porque yo dije, yo mañana tengo que tocar. ¡No! 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 ¡No!